... Estamos aquí en el predio de la escuela número 79, también del Liceo de Mazoyer, en un ámbito muy lindo donde han convergido varias escuelas de la zona a una jornada muy especial. Vamos a comenzar a charlar con Inés, docente del Liceo de Mazoyer, para que nos cuente Inés qué es lo que estamos viviendo en este momento aquí en Mazoyer. Bueno, antes que nada, buenas tardes a toda la teleaudiencia de Canal 2 Tranqueras. Como siempre, antes que nada, José, agradecerte la buena voluntad de haber venido a acompañarnos hoy, de registrar un poquitito, de documentar un poquitito lo que es esto, el trabajo que estamos haciendo. En el día de hoy estamos conmemorando la segunda jornada de integración Liceo Estudiantes Familia, que es una jornada que ya desde el año pasado la empezamos a realizar, nucleando la mayor cantidad de escuelas posibles de la zona, escuelas rurales, por supuesto, de la zona de influencia del Liceo de Mazoyer. Director, más o menos, ¿qué centros docentes están reunidos aquí hoy? ¿Cuántos estaban invitados? Bueno, nosotros hicimos la invitación para alrededor de unos, de unas 20 escuelas, ¿no? O sea, sí. Estaban en este momento alrededor de 10 escuelas acá, entre algunas que provienen de Sarandí, de Arapey, de la Colonia París de Sarabia, de La Charqueada, del departamento de Salto, y varias escuelas que conforman el agrupamiento con la escuela de 22 de La Palma, la escuela número 25 de Sausal y Puntas de Laureles, ¿no? La Laureles de Villa Tomás Albornoz. Y Villa Tomás, que está en la comunidad brasileña, que es cercana, la de Villa Tomás Albornoz. Inés, vimos también la parte de cunicultura, la huerta y un plantío allí muy especial, todo esto es elaborado por ellos, forma parte de un programa. Sí, por supuesto. Eso es... O sea, lo que tuviste allí son los proyectos productivos que hacen parte de la asignatura de APO, que son proyectos productivos, propiamente dicho. Digo, son... Digo que las asignaturas curriculares del liceo giran en torno a los proyectos productivos. O sea, que el muchacho, todo lo que tuviste allí, todo el trabajo que hay de cortinas contra los vientos, todos los plantíos, el sistema de riego por goteo, la construcción de la cunicultura, o sea, la infraestructura, aunque es muy precaria, digo, pero, en fin, es una infraestructura de cunicultura, todo, todo eso fue hecho por los muchachos. La cerca que tú puedes apreciar a la entrada del liceo, la pintura, todo, todo lo hacen los chiquilines. O sea, acá todo es estudio, asignaturas curriculares y, además, trabajo y proyecto productivo. El objetivo principal hoy, director, es un poco preparar a los escolares para captarlos como alumnos para el liceo. Bueno, ese es el objetivo principal que tenemos abocado en esta tarea particular de hoy, que es esta jornada, más las que hacemos en las visitas que hacemos a las diferentes localidades y a las diferentes escuelas a las cuales nosotros apuntamos. Nosotros nos hemos propuesto este año alcanzar a 30 escuelas, estamos alrededor de 20 y algo en cuanto a escuelas que nutren a este liceo de estudiantes y pensamos llegar a 30 con 7 escuelas más del departamento de Artigas que están acá muy cercanas y, básicamente, a través de estas iniciativas lo que buscamos es mostrar a la comodidad rural la oferta educativa que tiene el liceo rural de Mastrochera, que busca brindar el ciclo básico rural contextualizado a lo que son las necesidades productivas de la región, e introduciendo nuevas modalidades que puedan mejorar, digamos así, al alumno su capacidad de conocimientos técnicos de horticultura, de granja, en fin, de lo que tiene que ver con la producción de sagrado. Aquí convergen tres departamentos, jóvenes de los tres departamentos, y hay apoyo seguramente de los tres también. Sí, indudablemente que sí. La intendencia de Rivera, que no debemos olvidar y siempre destacar, de que fue la que nos ayudó a dar el puntapié inicial en cuanto a la realización del primer salón de primer año, que fue la que nos tendió la manasa, digámosle así, para comenzar todo este trabajo y este aumento considerable que ha habido en los últimos tiempos en la matrícula. Porque en cuanto a que tenemos buena funcionalidad, por lo menos para atender bien un primer año, pudimos continuar el trabajo de captación de alumnos. Y sobre todo también la intendencia de Salto, que colabora tanto con el liceo como con el hogar estudiantil, que ahora se ha hecho cargo de él, que se ha tenido que ampliar, porque el hogar estaba con su capacidad totalmente desfasada, estaba con 34 muchachos en una casa de 5 dormitorios, entonces la intendencia de Municipal de Salto ha construido un pabellón más y ahora ha sido posible lograr separar por sexos. Y bueno, y de varias autoridades, fundaciones, salteñas, como el Agastesi y el Martín Agastesi, también que siempre es digno de ser destacado y nombrado, porque también nos ha ayudado a construir este salón que vemos acá, con la ayuda del Consejo de Educación Secundaria también, por supuesto. Y bueno, y son como todo, la unión hace la fuerza, aunque sea un dicho muy común, pero en realidad es así. En cuanto al convenio que ustedes están trabajando para solicitarlo, creo que con el Ministerio de Obras Públicas también tienen el apoyo de la intendencia de Salto y algunas autoridades de la enseñanza de Rivera. ¿De qué consta el proyecto? Si bien ya hemos hecho algunas imágenes previas, más o menos, ¿qué áreas se van a construir? ¿Qué salones? ¿Qué dependencias? Bueno, en el plano, pueden ver que son en el predio acá del liceo, tenemos un área destinada a salas de aula y la otra destinada a la administración, teniendo en cuenta ya lo existente que sería este segmento acá. La parte administrativa, que es esta, consta de una sala para docentes, dependencia para secretaría y para dirección en los pequeños baños. Luego, la parte correspondiente a la infraestructura destinada a aula, va a ser un salón multiuso, que tiene una pared móvil que se conforma, que se transforma en dos salones de clase, dos aulas, y un depósito. Básicamente eso consiste en el proyecto al cual nosotros abocamos, dos salas de aula más, un depósito, y la dependencia para profesores y administración. ¿Ustedes creen concretar eso más o menos en qué plazo, a nivel del Ministerio, o nivel de obra? Bueno, esto fue encaminado ya con fecha de 19 de septiembre, a través de la Intendencia de Salto, que fue la que nos elaboró los planos, y la que ha puesto su intención de, digamos así, de poner su influencia para que se pueda concretar el proyecto de firmar un convenio con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. La semana pasada estuve hablando con uno de los encargados de esta parte de la Intendencia de Salto, y nos manifestó que todavía no había información sobre cuándo se empezaría a, digamos, a tener una noticia, pero probablemente fuera en el mes de noviembre. Bien, yo no me queda más que agradecerles y felicitarlos ante todo por esta jornada y por todo lo que vienen haciendo el Mazoyer, en el nombre de ustedes, a todos los docentes y vecinos que tanto hacen por esta comunidad, en especial por estos centros de enseñanzas en Nucleados, y hoy más que nunca en este encuentro de muchas escuelas, así que felicitaciones y gracias por recibirnos, Inés. No, gracias a ti, José, a Sergio, volvemos a reiterar porque realmente nos han hecho un gran bien, porque nosotros consideramos que es necesario que cuando las cosas se hacen, y se hacen bien, y se hacen con amor y con cariño, deben de ser conocidas. Gracias, director, y suerte. Bueno, muchas gracias.